Estaban en una palabra, estaban diciéndome, invitándome a que me vaya, no me lo querían decir, pero bueno, buscaban para que yo renunciara, ya me tenía comentario y de buena fuente que en comisión directiva terminaban las primeras ruedas y me echaban. Porque a ver, Gardo, te voy a explicar cómo fue lo mío, fue en diciembre del 2023, el 26, me reuní con Marcelo Miño, con Cacela, con el presidente, con el TREC y con Fortunato Piasi en la casa de Marcelo Miño y bueno, ahí plantee todo lo que yo pretendía, cómo iba a ser la forma de trabajar, todo eso, todo de acuerdo. Después no sé qué pasó, no hay camino ahí, que hubo una diferencia entre los dirigentes y bueno, nosotros seguimos y te digo más a largo, empezó la Copa Entre Ríos que los jugadores de acá de Vuelvo de Chu, nos querían hacer viajar por Urbina Reina para ir a Uruguay, hacer 220 y pico de kilómetro, toda la vuelta, cuando ir y vuelta acá teníamos 140, se pagaron el viaje de los jugadores, porque de los jugadores sacaron la plata y pagaron el viaje de los autos. Y eso fue alguna de las cosas, fueron sumando otras, fueron sumando otras y siempre palo de la rueda, no de los dirigentes que me bancaron siempre, simplemente de los dirigentes, después me sacaron el viaje de la combi, solucionan el tema de la combi, porque un dirigente que me bancaba, como Marcelo Minio, dice, no, el viaje de la combi está, me estaban con otro problema, en una palabra me querían echar al grupo, pero no me querían decir, me querían que hay un desgaste para que yo tomara la decisión que tomé ese. La verdad Nelson, que es una lástima, ¿y los jugadores qué decían? Y los jugadores bancaron todo, los jugadores de ir a entrenar bancaban todo, y estaban molestos, pero bueno, yo les dije, muchachos, antes de terminar mal la situación y perjudicarlo más a ellos, doy un paso al costado. A mí, Juan, los jugadores aseguraron que se estaba lavando la ropa a ellos de entrenamiento, porque se rompió la barroca y no se solucionó más ese tema. Los chicos se llevan la ropa a la casa y se lavan la ropa a ellos. Mirá vos, mirá vos. Entonces, hay un montón de cosas que te puedo decir, Juan, no largo, pero bueno, son así las reales, los chicos bancaban todo, un grupo espectacular, muy bueno, muy buen grupo de jugadores. Bancaron todo. La verdad que es una lástima, ¿no? Pero bueno, son decisiones, yo lógicamente las respeto, te conozco desde hace muchísimos años que estás ligado al fútbol y bueno, sos un tipo así, frontal. Y bueno, lógicamente que por ahí te queríamos hacer tenerte más tiempo, pero bueno, por ahí se nos ha ido el tiempo y aquí en el noticiero. Pero bueno, lógicamente que seguirás por ahí en algún momento ligado al fútbol o qué es lo que vas a hacer ahora, Nelson? No, ahora voy a descansar, me voy a tomar un viajecito, primero mañana viajo a ver a mi mamá, que hace dos meses que no la veo. Y vos conocés bien la historia, Dardo, porque le hemos hablado muchas veces. Yo he entrenado con frío, con lluvia, con golpe de la vida. Le digo, mamá, no dejé de ir a entrenar cuando me rompí el tendón de aquí y me tenía que operar y seguí igual. O sea, yo soy un enfermo de ir a entrenar. Y bueno, ahora me tomaré un descanso, ya voy y me llamaron dos clubes de acá y le dije que no. Y porque quiero ir tomando un descanso y no sería ético terminar en el club y agarrar el otro enseguida, porque primero tengo que descansar y bajar un cambio. Exactamente. Bueno, Nelson, te agradecemos por estos minutitos, se nos está yendo el programa, nos hubiera encantado tenerte más tiempo, pero bueno, desearte lo mejor en lo que se viene y lógicamente agradecerte, digo, por dejarnos trabajar de la forma que trabajamos con vos y bueno, de los años que te conocemos en el trabajo vinculado al fútbol, siempre con mucho respeto. Así que te mando un abrazo enorme y ojalá tengas mucha suerte en lo que se viene. Bueno, Eduardo, el abrazo y el agradecimiento también es mío. Yo creo que me has tratado con respeto en todo sentido, igual que todos tus otros colegas. Y bueno, nos vayamos siempre en la práctica, sabés cómo era el movimiento y bueno, te agradezco mucho. Y bueno, ya nos estaremos viendo en otro lado. Y saludo a tu familia, saludo a tu mamá y bueno, por acá en otra cucaracha me dicen que... Me desvié un asado en tu casa, no sé. No hay problema, no hay problema. No hay problema, lo vemos, lo combinamos. Bueno, bueno. Eduardo, deseamos muchas gracias por todo y por el aguante y por haber compartido los momentos que compartimos. Un abrazo, Nelson, muchas gracias. Un abrazo, Eduardo, nos estaremos viendo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.